Ya, grabando. Bien, bien. Ya se la saben, ¿no, hermanos? Esto es sobre la chica. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Lúdico. Estamos grabando, hermanos, el video. Sí, ¿verdad? Los videos sabemos que se graban. Aquí, grabando la vecina. Quiero agradecer principalmente a Grupo Hernández Inoxidable, Acero Hernández Inoxidable, por el patrocinio. Les agradezco, hermanos, y pues próximamente por ahí va a estar el video. No se pierdan la presentación del video. Ya saben, Lunapsis a cargo, Handiclap y su servilleta Lúdico. Y sabe que la pienso cuando estoy en la oficina, en la tina, en la esquina, en la carina y la cantina. Pero mira, sabes tú lo que es amar, te lo repito. Sabes que es amar, estás en el amor, con mucho amor y siempre estar. En buenas y en malas, te lo escucho. Que pa' tenerte en mi bolsillo de mi diámetro. ¿Ella es tu vecina? ¿Eh? Puede decir, ella es tu vecina. A la cámara. Ella es tu vecina. A la cámara. A la cámara. Ella es tu vecina. Ella es tu vecina. Y hace la cara. ¿Eh? Gracias. 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 ¿Ustedes le trajeron el gorro al Lúdico? Mándeme. No, verdad. ¿Cómo? No, te trajeron tu gorro. No, me puse este. No, sirve. No, igual pues el azote me lo pongo. ¿En la presentación? Sí, sí. Ya te las hay presil. Pa' que se me jueguen. Ya te las hay presil. Lúdico, te puse. Ay, la batería se está agotando. Bueno. ¿Te puedes sentar? ¿Te puedes sentar? Quiero salir. ¿Así? ¿Casi acostados a las escaleras? Tienes que saludar, pues. Ay, me pegué. Yanda, Lupita, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes en la producción? Genial, una producción como nunca. ¿Sí? Planeta. Qué chido. Exagerado, ¿no? Qué guay. Tenemos contentos a todo el mundo. Mi regreso a las producciones. Bueno, no, sí. De nuevo. Ya. Una nada que se pique en mi cuerpo. Una auto y mucha lana, sé que es neta. Y para ligarte no tengo un yeta, pero tengo un beso mágico que llevo otro. Ella que nunca me pela. Ella es tu vecina. Yo tengo un gas en chela. Ella es tu vecina. Es la morrita de mi escuela. Ella es tu vecina. La neta, esa morrita me alucina. Ella es cuñeta en mi novela. Ella es tu vecina. Peló color cañela. Ella es tu vecina. No cante pa' vela. Ella es tu vecina. Esa morrita me agrada. Mi regreso me alucina. Me alucina. Siempre lo observo cuando pasa. Ella destaca entre las masas. Ella la neta no es mujer. Es un ángel carnal. Y vive al lado de mi casa. Me estima esta difícil. Ando buscando un amor que sepa querer que no tenga dueño. Yựa en la einer calle. Digo que sí. Ley dura que sí. ¡Gracias!